Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo sé que muchos de ustedes se van a disfrazar, así que les voy a traer algunas ideas de lo que ustedes pueden hacer con marketing personal. Yo voy a empezar entonces este maquillaje con base y con corrector de ojeras para que ya de ahí en adelante partamos con todo el resto del maquillaje, que es muy fácil de hacer y yo quiero que ustedes también me envíen las fotos y ustedes recrean alguno de los maquillajes que vamos a estar haciendo con marketing personal. Espero entonces que les guste muchísimo, cuéntenme en la parte de abajo ustedes de qué se van a disfrazar, les mando un beso y un abrazo y miren por favor la ternura de orejas que me conseguí, pero ustedes también lo pueden hacer muy fácil, se consiguen unas orejas y solamente le pegan unas piedritas y así quedan súper coquetas entonces para sus fiestas de disfraces. Espero que les guste mucho, un besito, chao. Lo primero que vamos a hacer es entonces dibujar en nuestra cara como un mapa de la cara del gato y los gatos en la parte del centro de la cara son muy muy blancos o muy iluminados en su mayoría. Entonces lo que vamos a hacer es en la parte de la nariz, en la frente, alrededor de los labios y en las mejillas, en la parte de arriba de los pómulos, vamos a poner entonces un color blanco y lo vamos a difuminar los bordes bien con una esponja para que no se vea dónde termina el producto porque la idea es que se vea bien difuminado en toda la piel. Recuerden que yo acá ya estoy usando base y corrector de ojeras. Voy entonces a sellar estos pasos anteriores con sombra blanca para que no se muevan las cremas de la cara y nos dure mucho más el maquillaje. Ahora voy a hacer el contorno y con un color muy muy oscuro voy a hacer entonces la parte de la nariz y lo voy a meter hacia los ojos y después voy entonces a hacer también la parte debajo de los pómulos para que se marque muy muy bien. Voy a hacer estas pintas entonces de gato con un lápiz café y con un lápiz negro voy a hacer la parte de la nariz en una forma de corazón, la parte de arriba y después lo voy entonces a bajar hasta los labios. Como el labio de abajo está pintado de negro esto nos va a darme impresionar de que nuestros labios son de gato. Y ahora entonces con una forma muy precisa voy a dibujar unos puntos en la cara y los bigotes. Voy entonces a empezar a hacer la parte de los ojos y acá necesitamos algo de mucha precisión, un delineador de mucha precisión. Entonces lo primero que voy a hacer es extender mi ojo hacia la parte interna de la nariz y después voy a empezar a hacer un delineado de gato en la parte externa de los ojos bien exagerada. Y voy entonces a unir la parte interna que acabé de hacer con la parte externa y después voy a rellenar entonces. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro ojo, voy a extenderlo hacia dentro de la nariz y además ese contorno que pusimos hacia la ceja nos va a dar una impresión más felina y más bonita. Es muy importante que se ponga la parte blanca entre las cejas para que se dé una sensación de amplitud, mientras que ese contorno va a hacer que la mirada de gato se vea más profunda. Voy entonces a terminar de hacer el delineado del otro ojo, voy entonces a hacer la parte interna, después la parte externa y después voy a ir rellenando, como lo dicen en el ojo anterior, acá pues ya tenía el otro ojo rellenado cuando les dije, pero bueno. Después del relleno lo pueden hacer con lápiz y después sellarlo bien con sombra para que les dure también toda, toda, toda la noche. Es opcional que ustedes quieran usar o no pestañas postizas para estos maquillajes, sí, sí, les recomiendo unas bien escandalosas y si no bastante pestañina, que es lo que yo voy a usar. También debajo de las cejas vamos a poner color blanco y lo vamos a difuminar entonces con una esponja. Acá estoy usando entonces la pestañina y ya con eso tenemos nuestro maquillaje de gato listo. Se hace muy muy rápido, yo sé que por la edición se ve más rápido que normal, pero en realidad es súper súper rápido. Gracias.